El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha declarado este miércoles en los juzgados de instrucción de Madrid como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la celebración de concentraciones multitudinarias como la del 8 de marzo, siendo los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Franco ha declarado durante más de dos horas ante la jueza Carmen Rodríguez Medel y a su salida ha manifestado que siempre actuó conforme a la ley. No puedo considerar responsable del 8M porque no había ningún elemento en aquel momento, no había ningún elemento que me llevase a prohibir, fíjense, el ejercicio de un derecho fundamental. Cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales, no está acreditado bajo ni un concepto que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuviesen que ver con la manifestación del día 8. La Fiscalía no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado, si bien la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid rechazó ayer esta pretensión. El contenido de los informes solicitados por la jueza del caso a la Guardia Civil ha suscitado una agria polémica por la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, de cesar al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que era el superior de los investigadores que lo realizaron.